Watashi Gakita mis queridos tomodachis y bienvenidos a un nuevo video, en el video de la cronología de My Hero Academia les dije que si querían o lo veían necesario podía subir uno del pasado, es decir de los eventos importantes previos a que inicie la serie, muchos me dijeron que si lo hiciera y aquí lo traigo. Advierto primero que nada que se incluyen eventos del spin-off ilegales porque pues todo se desarrolla en el pasado, así que si planeas ponerte al día pues probablemente te hagas algún spoiler pero trataré de no hablar más de lo necesario, vamos a comenzar. Hay una gran diferencia respecto al video anterior, en el de la serie explicábamos poco más de un año, aquí van a ser varias décadas así que no seré tan detallista y para que nadie se pierda nos guiaremos por años, un conteo nuestro porque fechas oficiales no existen, si alguien te las da o se equivocó o de plano te mintió. Y bueno vamos a empezar primero con eventos que estén antes de este conteo, hace mucho mucho tiempo nació un niño chino brillante, el primer Quirk registrado. Con pocos años de diferencia nace All4One, un par después o un par antes, recuerden que el niño brilloso es el primer niño que manifestó un don, pero algunos que ya tenían para ese momento dos o tres años ya habían nacido antes con Quirk solo que aún no lo manifestaban, el chiste es que por acá nació All4One y un poco después su hermano, el primer portador. Y un tiempo indefinido después que se entiende no fue mucho, tal vez 20 años, All4One ya tenía su imperio, le da su Quirk a su hermano, el de acumular energía y esto se fusiona con su Quirk de heredar habilidad, se crea el One4All y bueno pasan décadas pasando y cultivando este poder donde pues es una etapa de la que no tenemos mucha información. Nos damos un saltote, nos saltamos muchas décadas y empezamos con el año 0 donde nace All Might, nos vamos a basar en su vida para llevar el orden de los eventos, o sea para el año 1 All Might va a tener un año, para el año 5 va a tener 5 y para el 30 30 y así, entonces pues cuando naces tienes 0 años, por eso este es año 0, nace All Might. Año 10 nace Endeavor, no es un evento tan importante pero muchos aún piensan que es de la misma generación que Toshinori y para nada, nació más o menos por estos tiempos. Año 14 All Might y Nana Shimura se conocen, ella era la séptima portadora del One4All y ya había dejado a su hijo Kotaro abandonado para protegerlo, no sabemos bien a qué edad fue pero sí que para este punto ya no estaba con ella. Y al año siguiente el 15 All Might recibió el One4All, entró a la academia UA para hacerse un héroe. Año 17, o sea Yagi ya estaba en tercer grado, Nana Shimura muere peleando contra All4One y Gran Torino escapa del lugar con All Might. Al año siguiente este mismo All Might se gradúa, ya sé que en el año anterior ya estaba en tercero pero recuerden que el ciclo escolar no inicia en enero, entonces se gradúa y se va a Estados Unidos, inicia la universidad allá donde All4One no lo puede matar. Año 21 All Might conoce a David Shield y se hacen panas amigazos. Año 24 All Might regresa a su país de origen, debuta como héroe profesional en Japón y aquí se graba el vídeo que Deku siempre veía de chiquito y este mismo año más adelante el símbolo de la paz se hace el héroe número uno de su país. Año 30, un salto larguito, Endeavor debuta como profesional y llega al top 2, escaló muy bien pero se queda abajo de All Might. Año 31, Endeavor y Rey se casan, muy jóvenes sí pero bueno todos estuvieron de acuerdo en este matrimonio. Al año siguiente 32 nace Touya el primer hijo de Endeavor y ahora que hago la línea del tiempo pinche Endeavor ya pensaba en hacer su hijo para superar a All Might y nomás llevaba un par de años intentándolo, te hubieras esperado tantito pero bueno y también en este año nace Koichi Himawari el protagonista de Vigilante, Boku no Hero Academia y Legals. Año 36 nace Tomura Shigaraki hijo de Tenko el hijo de Nana y también la siempre hermosa Popstep. Año 39 Midnight entra a la academia o sea como estudiante pues y uno después en el año 40 Aizawa, Present Mick y Shirakumo inician la academia y su gran amistad. En este mismo año nace Deku. Y más o menos también es aquí, cuando digo más o menos es porque no está el dato exacto pero es a lo que se llega haciendo aproximaciones o haciendo conjeturas por lo que se conoce, el chiste es que puede variar por un poquito pero bueno más o menos por aquí Hux siendo un niño como de 5 años es separado de su familia por el gobierno. Año 41, Shigaraki mata a su familia por accidente al despertar su don por primera vez y poquito después este mismo año es recogido por All for One. También en este año ya en segundo grado durante las pasantías del curso de héroes muere Shirakumo, el gran amigo de Aizawa y Mick. Año 42 aquí se coloca un pequeño one shot que se lanzó como promocional para la primera película. Muestra a All Might de visita en Estados Unidos viendo a David y conociendo a Melissa de niña chiquita y bueno no es canon este manga aunque la película sí pues este no. O eso creo, es que nunca se dijo, igual no es importante. Año 44, Deku va todo menso al doctor y le dicen que no tiene don y llora y más o menos por acá Touya el hijo de Endeavor estando solo en la montaña pierde el control de su don y se registra su muerte. Año 45, el Sir Nighttay inicia su trabajo como asistente de Yagi. En el año 47 Koichi salva a Popstep de caerse en el río y por este evento no llega a su examen para entrar al curso de héroes. Y en este mismo año seguimos en el 47, vemos a Rappa antes de ser un Yakuza, a Mirko antes de ser una heroína en sus tiempos de estudiante y a O'Clock cuando todavía era un héroe profesional en el club de peleas clandestinas haciendo equipo contra Hoop, el Nomu que mucho tiempo después lucharía contra Endeavor. De hecho sacaron una imagen oficial de su apariencia incompleta, si la tengo aún pues te la estoy poniendo en pantalla, si no la encuentro pues te estaré poniendo al mismo Nomu pero en su forma ya completa y quedaré como un tonto, espero sí encontrarla. Año 49, Popstep debuta en las calles. No crean que como peleadora o algo así debuta como artista cantando y haciendo espectáculo, mi niña bonita, mi dulce princesa. Año 50, All Might derrota a All For One, le deshace la cara y lo da por muerto pero recibe una gran herida en su abdomen con las consecuencias que para este video pues vale nepe porque ya todos las conocen. Y en este mismo año después de la pelea el Sir y Yagi se separan porque, bueno, le cuenta sobre la predicción que hizo con su don y que le ve una muerte dentro de unos 6 o 7 años. Como All Might no se retira pues dejan de trabajar juntos. Año 51, All Might conoce a Nahomas Asukauchi, el detective y como es muy listo y la neta como All Might es medio güey pues el oficial se da cuenta de que se hace delgado, le cuenta el secreto y se hacen amigos. Y ojo, este siguiente dato no es oficial pero se teoriza que es acá, All For One le roba el Quick Overclock a Iwaoguro. Muchos dicen que es aquí porque si no con él le hubiera ganado a All Might en la pelea pero personalmente creo que All For One robó este don bastante antes y simplemente no lo usó por otros planes. Pero como es lo más aceptado pues lo pongo acá en este mismo año 51. Lo que sí es real aquí es que Knuckle Duster conoce a Koichi Himawari en las calles cuando salvan a Popstep y se da inicio a la historia que seguimos en el manga Illegals. Y bueno quien sigue ese manga sabe que aquí pasan algunas cosas como los villanos instantáneos y demás. En este mismo año Stendhal, vigilante, pierde la nariz en una pelea y cambia su ideología. Pasa a nombrarse Stain e inicia su camino como el asesino de héroes. Años 52, Aizawa, Fatgum y la chica cangrejo inician su investigación por las peligrosas drogas. De hecho en el arco de los Yakuza cuando Fatgum dice que ya había conocido la droga potenciadora se refiere a estos eventos. Siguiendo en este año se da el evento del Sky Egg donde Koichi, el Capitán Celebrity, Pezgynist y demás salvan a muchas personas y se hacen noticia. Meses después el Capitán se va de Japón a América de nuevo para tener a su hijo. Nos saltamos el 53 nada especial y vamos al año 54. Entre otros eventos se da el caso de B-Pop, arco que me encanta y también en este año hay un manga one shot que sacaron para la segunda película. Deku y Kachan estaban en la secundaria y tuvieron una persecución. A quien seguían fue a Nine, el villano de Heroes Rising, solo que aún no estaba hecho fuerte por el doctor, era una versión muy débil de Nine y de hecho se transformaba en agua bien extraño. Igual, aunque la película sí lo es, este one shot se supone no es canon o bueno, no se confirmó. Y otro evento importante, acá Aizawa y Midnight inician sus trabajos como profesores en la academia. Creo que Mick también inició con ellos, de él no estoy seguro, pero bueno el chiste es que aquí empiezan a dar clases. Año 55, Deku conoce a All Might, entrenan en la playita casi todo el año y bueno en el 56 Deku ere del One for All y entra a la academia de héroes dando inicio a la obra. Y bueno ese es el backstory de My Hero Academia, las cosas que sucedieron antes de que iniciara el capítulo 1 hay algunos otros datos que son importantes pero que no se pueden colocar por la falta de información, por ejemplo el suicidio de Destro. Esas cosas son importantes pero bueno como no hay datos no las podemos colocar, simplemente pues nos conformaremos con saber que en algún momento pasaron, ok? Pero pues creo que con la información que se dio ya se puede hacer una idea más clara de la secuencia temporal que sigue esta franquicia. Ya sabes que puedes dejar tu opinión en los comentarios para que la pueda leer y darte un corazoncito, suscribirte para seguir viendo este tipo de contenido, dar like o compartir para ayudarme a llegar a más personas o volverte un miembro del canal si es que quieres apoyarme de una forma más directa y también como siempre puedes saludar o pedir un saludo y si eres de los primeros cinco te pondré en el pizarrón con las waifus como ya albert 4, novio de rana o sea el mat, owen blanco, josue vásquez y shido shiri. Creo que así se dice, no estoy seguro, pero un saludo para ustedes cinco y gracias a todos por ver este vídeo, los quiero mucho, cuídense, bye. ¡Gracias!